Hola chicos, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes, estamos nosotros por aquí viniendo otra vez con un tema muy polémico y es 3218 se está muriendo, la pregunta es por esta mi bro, hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta y es que desde que empezó el KBK se han ido hace 40 días, se han ido más de 300 personas del reino, esto porque hemos mandado mensajes y mensajes y mensajes de que ya no podemos aceptar cuentas con T4 en el reino, venimos de un KBK4 y ¿qué quiere decir esto? de que el reino es muy joven, ¿ok? Prácticamente lo que tenemos aquí es una limpieza del reino desde cero, ¿ok? ¿Por qué estamos haciendo esto? Este punto es un poquito complejo, un poquito polémico, a mucha gente no le va a gustar, a mí no me gustó, ¿saben por qué? Porque la comunidad hispana estaba aquí en el reino 3218, está todavía. La comunidad hispana es la que nos sigue en el canal de YouTube, ¿ok? La comunidad hispana son los suscriptores de este canal los que estaban en el reino, gracias a todos hemos podido conquistar el reino. ¿Qué ha pasado mi brother? Como ya nosotros podemos ver, para poder ganar los KBKs, para tener un emparejamiento amigable, para que Rise of Kingdom pues no nos empareje con reinos tan demasiado super hardcore, fuertes, como lo ha pasado ahora, que nos han puesto en esta posición, que yo siempre tengo que mostrar esto, ¿ok? Este KBK va a ser una enseñanza total para nosotros, porque nos ponen con reinos con 32 millones de poder y 700 mil millones de kill points, mientras que si nos ponemos a ver esta diferencia, con esta que tenemos aquí, 26.8 y también, o sea, si nos ponemos a ver las kills 700 a 284, pues podemos ver de que la diferencia es grandísima, igual aquí con tierra, igual con árbol, miren el poder de árbol, 33 mil millones casi de poder y por aquí, el poder de tierra si era un poquito bajo, pero las kills, estaba Arbix, estaba Tano, estaban muchas personas, entonces nosotros, prácticamente que lo que hemos hecho, es sacar todas las cuantitas con T4 o que no aportaban en las guerras, ¿ok? Ya hemos visto en KBK2, creo que fue, que solamente estábamos peleando un puñadito de gente nada más, mientras todo un reino, pues se quedaba con las manos cruzadas, pero eso es entendible, estamos iniciando, estamos empezando, queremos mejorar nuestra cuenta, ¿no? Pero este, ya llega KBK5, ya estamos terminando KBK5 y no hemos tenido el mejor emparejamiento del mundo, hemos tenido el peor emparejamiento del mundo, ¿ok? Es como si nos hubiera tocado contra BABA, es como si nos hubiera tocado contra, pues, un reino Imperium, prácticamente, nos posicionaron en semilla A, somos un reino Imperium, porque tenemos muchas cuentas muy bajitas, entonces, esta limpieza que estamos haciendo, no es para quedarnos en este punto, esta limpieza es para buscar los mejores jugadores y meterlos al reino, mejores jugadores que den sentido, kill points, comandantes, equipamientos, armamentos, que tengan muchas arcas de Osiris jugadas, que eso significa actividad, que se comuniquen, que tengan comandantes de rally, que tengan comandantes de guarnición, que tengan equipamientos icónicos, que tengan armamentos con buenas atributos, ¿ok? Inscripciones raras, rarísimas. Todo esto para nivelar un poco el poder del reino. Quizás a futuro 3218 se pueda fusionar, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que estamos haciendo uno de los cambios más brutales con respecto a 3218, que es eliminar a todas las cuentas con T4, todas las cuentas granjas. Si no se dejan eliminar, pues la estamos diciendo que le vamos a poner a cero. Es lo que se hace en todos los reinos, una limpieza profunda, lo que dice, lo que se necesita en 3218, para que no nos vuelva a tocar con estas locuras de, pues, poderes, ¿no? Que, bueno, a pesar de, a pesar de todo, fuimos cuatro versus dos, pero no fue suficiente en este KBK. Entonces, queremos cambiar esta situación, no podemos salir. Nosotros hicimos, en el scan que hemos hecho, 18 mil millones de kill points, y el campamento de luz hizo dos mil millones de kill points. 18, 2, 18, 2. Miren el poder de luz, 32 mil millones de poder en el campamento de luz nada más, bro. Nosotros, 26 millones de poder, y hicimos 18 mil millones de kill points. ¿Es muy desbalanceado? Sí, es muy desbalanceado, ¿ok? Muy desbalanceado. Está totalmente desbalanceado esto por aquí, ¿ok? Entonces, miren el poder que teníamos con respecto a tierra. A ellos tenían 26.4, y nosotros 26.8. Y siempre estuvimos ahí, de tú a tú. Hemos ganado un altar, hemos perdido el otro. Hemos ganado un altar, hemos perdido el otro. Y así hemos estado. Así, pues, más o menos estuvo bien el emparejamiento entre fuego y tierra, ¿ok? Espectacular. Pero los demás, bro. Bueno, árbol tiene más poder que agua, pero agua resultó ser grandemente increíble. Y luz, bueno, totalmente aislado, totalmente. Fíjense en el poder de viento también. 32, 32.2, brother, ¿ah? 32.2 de poder, 32.9 por aquí de poder, y 32, o sea, prácticamente que fue... Prácticamente que esto fue 60, 60 de poder, ¿no? 60, porque, bueno, 65 millones de poder contra 32, bro. Y no se pudo contra agua. O sea, que agua, han salido los reinos bien, bien, bien chéveres por aquí, ¿ok? Tanto 2.304 como 2.422. Entonces, chicos, fuera de esto, ¿no? Fuera de esto, fuera de los emparejamientos que nos han tocado, han salido más de 300 personas aquí en el 3.218. Entonces, como han salido más de 2.000, más de 300 personas, y van a salir saliendo más, van a seguir saliendo más, porque todavía faltan personas que no contribuyeron en el reino. Prácticamente que en estos momentos nos estamos quedando muy bajito con los poderes de las alianzas. Por ejemplo, bueno, aquí no podemos ver mucho los poderes de las alianzas, pero vamos a ver a Spicy. Spicy empezó con 9.000 millones de poder. Estamos ahora con 7.4 mil millones de poder. Hemos bajado 1.6 millones de poder por aquí en Spicy. ¿Qué ha pasado en la segunda alianza más top del reino? A ver, vamos a ver la lista de la alianza, que es Legacy of the Mercy. Pues estamos viendo de que con esta alianza hemos empezado con 4.000 millones de poder y en este momento tenemos 1.400 millones de poder. O sea, se ha bajado 2.6 mil millones de poder en esta alianza. ¿Falta mucho? Falta mucho, claro que sí. En Titan, entramos con 2.000, 2.5. Estamos en 1.350. En Legend, en Legend también entramos con una cantidad de 1.000.000 millones de poder, un poquito más. Ya estamos en 380. Se ha limpiado completamente en Legend. En Bowl, Bowl es la que ha permanecido un poco ahí con ese poder tan grande, ¿ok? Que hay, Bowl. Se ha quedado con un poder muy grande porque entró así y está saliendo así. Así que esas son las 3 alianzas más top que hay ahorita. Bueno, Spicy Farm Academy es otra que tenemos que limpiar también, ¿ok? Spicy Farm Academy es otra que también entró con mucho. Me parece que es con 1.000.000.000, ¿ok? Entró esta alianza y ahorita ya tenemos 834. Entonces, sí se ha hecho el trabajo de limpieza bastante aquí. Esperemos bajar más. A ver, más o menos como cuánto hemos bajado. Si en la principal, 2. En Legacy, pues 2 serían 4. En Titan, pues se ha bajado 1, serían 5. 5, aquí se ha bajado otro, serían 6. Por aquí en Bowl, vamos a suponer que hemos bajado 7. Todavía falta bajar como 2 billones más de poder para creo que quedar en Semilla B. Se bajan 2 billoncitos más y llegamos a Semilla B, que es lo que estábamos analizando en el pasado. Semilla B, ¿no? Entonces, chicos, sí, todavía falta bajar mucho poder. Prácticamente que se ha matado al reino, ¿ok? Para poder bajar a Semilla B. Entonces, ese es el trabajo que hemos estado haciendo por aquí. Y de los cuales, pues tenemos que seguir trabajándolo. Y lo vamos a trabajar con furia, mi brother, en esto que queda, ¿ok? Vamos a trabajarlo, pero a full. Porque eso tiene que ser así. Faltan todavía 2 mil millones de poder por bajar. Y vamos a tener que eliminar más cuentas del reino, lamentablemente. No ha sido suficiente, pero sí ha sido grande lo que hemos trabajado, lo que hemos avanzado. Eso que significa que sí hemos avanzado bastante. Eso que significa que sí hemos podido lograr, ¿no? Que muchas cuentas, pues terminaran abandonando el juego. O abandonando el reino, mejor dicho. Sí, muchas han abandonado el juego, pero otros han abandonado el reino, ¿ok? Y bueno, ya con esto, como que el reino un poquito descansa de tanto poder. Porque ya ustedes saben cómo son esos emparejamientos tan brutales del rey Sokino, ¿no? Que ni siquiera así nos vamos a salvar, seguro. Seguramente nos van a seguir poniendo con cuentas muy top. Cuentas muy fuertes. Reinos muy fuertes. Pero ya la probabilidad no es tan grande que nos toquen cuentas tan top, ¿ok? Y en estos momentos, pues sí hemos bajado muchísimo. Y trataremos de que no sigan subiendo más, ¿ok? Trataremos de que se siga mermando, ajustando más el poder. Hasta que ya, pues, estemos en un punto en que no afecta el emparejamiento tanto. Entonces, chicos, así vamos a estar. Espero que dejen sus comentarios a ver cómo vamos avanzando. Pero la verdad es que así está la cosa. Limpieza total en 3218. Y es lo que hemos venido trabajando. Por supuesto, pues, tenemos mucho que seguir bajando. Yo por lo menos tengo mis granjas en estos momentos, ¿ok? Es algo que se comenta. Tengo mis granjas. Por lo menos esta tiene sus 30. Esta tiene sus 25, 22, 17, 20, 11, 9. Pero lo bueno es que no tenemos esa situación, pues, de... No vamos a pelear en KDK, ¿no? No tenemos esa situación de... No, me da miedo matar tropas. Esa situación de no aprovechar los recursos para guerra. No. O sea, todas esas granjas están súper activas. ¿Qué quiere decir? Que se están aprovechando muy bien, ¿ok? Se están aprovechando muy bien. No estamos, pues... Teniendo necesidad de comprar recursos. Porque la verdad es que en ese punto no tendríamos, bro. No tendríamos cómo apoyar. No tendremos cómo comprar recursos. Así que, qué bueno que tenemos estas granjas. Y las otras 6 granjitas más que tenemos ahí que nos apoyan. Y miren la cantidad de recursos que nos pueden dar. Es muy bueno. Espectacular. Yo no me limito con los recursos. Entonces, trato de tener la máxima cantidad de recursos disponibles para que podamos aprovecharlo. Entonces, chicos, si estamos haciendo el trabajo bien. Ahora, otro punto que quería aclarar es que las ballenas, las que estamos siempre peleando, a eso los cuidamos. Esas son las personas que cuidamos en el reino. Los que siempre están peleando. Los que siempre están en el punto de que hay un paso, ahí están. Hay un altar, ahí están. Hay unos santuarios, ahí están. Hay eventos, ahí están. O sea, siempre tratamos de que se aprovechen todas las opciones para poder tener las mayores probabilidades aquí de llegar a la victoria. O cómo lo podríamos hacer. Esos son puntos importantes que tenemos que tener en cuenta para poder estar avanzando. Sea en lo que sea. Sea en lo que sea. Sea en actividad. Sea en los MGEs. Pues en todos lados. Estamos tratando, mi bro. De tener los compañeros más poderosos y más activos. Siempre aprovechando, como decimos siempre, las mejores oportunidades para ganar y para buscar las recompensas. Entonces, chicos, en estos momentos sí hemos limpiado bastante el reino. Se ha limpiado de una manera espectacular. Gracias a todos los correos. Gracias a todos los correos, gracias a hablar individualmente. Lo tenemos que seguir haciendo para que la gente se mueva, bro. Si no, no se mueve la gente. Conseguirle reinos a la gente también, ¿no? Para que se anime a salir, bro. A salir. Que salgan las cuentas que no ayudan para nada por aquí. Eso es algo que sí o sí tenemos que tener muy en cuenta, ¿ok? Chicos, gracias por todo. Yo espero que si ustedes son jugadores fuertes, tienen las puertas bien abiertas en el 3218. En este momento ya estamos desviando al reino a semilla B. Ya no somos semilla A, que es una situación complicadísima cuando somos semilla A. Cuando somos semilla A, tenemos que tener muchas ballenas. Tenemos que tener muchos, muchos jugadores que representen poder. Los tenemos, pero no a la situación de ser unos Baba, unos Ekren, unos Mr. Hope, ¿ok? Chicos, gracias por todo. Espero dejen sus comentarios y espero de que ustedes también, si es que quieren migrar al reino, porque es que pues tenemos mucha gente que quiere emigrar, pero todavía no son gente desarrollada. Son gente que están empezando. Entonces, por supuesto que van a tener la puerta abierta a jugadores que tengan comandantes de rally, comandantes de guarnición, mucho poder, bueno, poder entre comillas, ¿no? Porque lo que hace al jugador son sus kill points, sus equipamientos, armamentos, todo esto, ¿no? Accesorios con pericia icónico. Guau, bro. Estos jugadores la verdad es que sí deberían estar representando muchísimo poder en ese momento, ¿ok? Chicos, gracias por todo. Nos vemos más adelante, ¿ok? Cuídense. Chao, chao. Chao, chao.